Música Amigos míos, el día a día me vienen a visitar a un amigo y ahorita vamos a ver quién es Siempre que tocan esta puerta es que viene un acuarista Amigos, tengo el acuarista como tú que me viene a visitar Un saludo, un fuerte abrazo, cuídense Adelante Lalo, pásale Adelante, bienvenido Gracias Gracias ¿Cómo me tienes? Te voy a invitar a un baño de gel Un poco de gel Para contagios Contagios Ya sabes, ya estamos todos aquí, sanitizados, perfumados Y todo lo que termina en agua Ok, Larito, que gusto que estés aquí en el hogar Gracias por recibirme Bueno, bienvenido, sabes que estamos pues Esto como lo voy a apretar Ok Para poder, este, platicar Si se escucha bien, no se escuchan De por si no nos escuchan Muy claro Muy gusto Pues yo, ves que te comentaba Pues, yo mandé hacer algunas gorras Obviamente pensé en ti Esta, a diferencia de las primeras que saqué Esta es la segunda, por decir de alguna forma Esta es bordada Porque la primera es como esta Que es totalmente estampada Esta me la salgan más rápido Pero, esta me agrada más Porque obviamente pues es bordada Tiene un diferente diseño Porque esta si tiene el logotipo Por ejemplo, la del pececito Esta no Y, las letras de un acuarista como tu Vienen en la parte de atrás Entonces amigo, te entrego Ok, perfecto, perfecto Muchas gracias Por todo el apoyo Por recibiendo aquí en tu casa Y es lo que... Es a cambiar de gorra porque ahí Miren, vamos a hacer a la de un acuarista Está muy bonita su gorra Muchísimas gracias señora Pásale para acá mi Lalo Pásate a la ventaña Adelante, adelante Y vea las filapias Están muy grandes ¿Tú sabes donde se pueden conseguir filapias? Me han preguntado mucho Si, conmigo Pero, crías tú las... Si Ah, ok Te he regalado crías Aja, señor Vinali Él también te va a dar un obsequio Ok, muchísimas gracias Mario Está parada de tu logo ¿Quién te lo diseñó? Un amigo Ya Está chida Yo quería que mi gorra tuviera esto Pero cuando la compré Yo lo tenía de velcro ¿Ves que las de velcro luego? Se acaban rápido Se acaban rápido Si las usa mucho luego uno... Póntela, espero que la estrenes hoy Es propaganda Mario Golfing 201 Perfecto Deja Chúntelas ¿Tú él sola? Si, las torcerla Como hoy está Un poquito así Defecto amigo Y ya estamos aquí con... En la gorra de Mario Muy bien Pues mira también Ok, cubrebocas Cubrebocas También para que lo... Yo pensaba mandar a hacer Pero yo creo que va a tardar ya Esto muy poco Esperemos Y ya se... No, pues ya... Yo siento que va a durar todo el año Sí Bueno, me mandaste el mío Con el mismo lobo Perfecto Mario Muchísimas gracias Y pues también te va a dar La famosísima Un acuerdito Ok Creo que te gusta el diseño Muchísimas Es diferente Seis felios diseños Ah, ya Te sacaste varios Ahorita no... No me han traído todo el pedido Apenas me llegó el marzo, miércoles Ajá Y ya voy a traer más Muchísimas gracias Exactamente Este pez El... Sello rojo Estoy buscando uno Porque he visto Pero pues no me han gustado Que a lo mejor tienen las aletas Un poquito caídas Sí Exactamente A ver si ahorita Mishuke Consigo uno de estos Yo quiero ir con el varón A ver unos animales ejemplares Sí, sí, sí Y tiene muy bonitos Este año a reproducirlos Ah, ya Si te vas a dedicar Qué bueno, qué chido Sí Y estamos en el proceso De preparación Ajá Ambientación Para... Para que cuando lleguen Los ejemplares Ya podamos tener todo En todo ¿Y en qué precio Lo van a poner? Necesito otro cristal También necesito otros cristales Igual ahí también Nos hemos pasado otro así Ah, ya ok Sí, esta tenemos pensado Quitar todo Mover, lavar, reciclar Ah, ya Para poder tener Reiniciar Todo Y en esa sería Está bien mantenemos el espacio Sí Ahí donde inicialmente ¿No? La otra vez La primera vez Sí Hace un año No, es que empezamos aquí abajo En la mesa de centro Empezamos en la mesa de centro Ajá Ya Esa de cuántos litros es? ¿Como de 180? No, como de 300 Ah, caro Es tancha No, más ancha De largo Ah Bueno, más ancha Que el grósito Así Ajá Sí Sí Está tremenda Ya Y además Es la más latosa Me empieza a alborotar a todos Y es un salpicadero Que no vean Sí, a la hora de comer Ayer habíamos retirado cristales Ajá Y a la hora de la comida Pues se imaginan que empezaron a Sufrirme así Sí, sí, sí Y más ayer les tocó charal No, y por ejemplo Estas de chiquitas Están curiosas Que cuando se les da mucho más roja Sí Yo llegué a tener Y las que se acostumbraron Tu comida nojuela O pellets Sí se lo comen Pero en cuanto prueban el charal Ya no lo dejan O sea, ya no te aceptan casi Bueno, me pasa a mí Sí, les van cambiando la No, eh Pues te diré Ah, están así como que un poquito golpeadas Por lo mismo Que juegan Pero Le das ojueles Le das pellets Y se lo comen perfectamente bien Que bueno Tengo del canal un video Se les da sandía Se la comen re bien Chécalo ahí Sí Sandía Pero le quita la semilla o no? Sí, sí, sin cáscara Y sin semilla Le pones un trocito así como paleta Así como papel Así como papel Así como papel de fruta en el cuadrito Y se lo comen Pam, 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 pam No le gusta Le voy a gustar Sí, no, no, no deja nada No, 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 no deja nada No, 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 no deja nada No, 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 no Pues te han dicho que le den... Sea mucha verdura Sí, bueno, qué bueno La papilla también les encanta Si Pero sí Porque se le ponen icio lo que va a hacer Lo malo de la papilla es eso Si O la cero Como se llama? Los Clecostobus que succionan, les ayuda a la digestión, le succionan la celulosa al tronco. Yo pensé que a lo mejor le echaron un pecesote y lo dejaron... No, este de acá con los pangasos ya no flota el tronco. Ese era la mitad de ese, lo partí a la mitad para dividirlo. Pero ese no quiere todavía dejar de flotar. Tiene sus temporadas, pero cuando juegan con ellas las pago. Y esa manguera, ya me la mordieron. Si, son bien curiosas las caritas, además si la tienen blandita. Pues no blandita no, pero la partieron, fíjate que estaba igual de larga que la otra. Y ya se la acabaron. Ya van, estoy recortando la manguera, no tiene manguera ahí. ¿Tiene contrapeso? No. No, es la piedrita llegadora. Pero no te flota ni nada. No, esta mas pesada que esta. Esta mas ligera. Ahorita pensé que la tenías pegada en el fondo y se dejó para que no se leves. Si, esta mas ligera. Estas son mas tranquilos, son las que ven. Si no han hecho un bien. No han hecho mucho. Ya tengo un nuevo pangas. Ahí pon tu acuario, que va haciendo un... Ya no tengo el pangasio. Ya no tengo el pangasio. Ya no tengo el pangasio. Y van a traer otro pangasio de 50 cm. Si. Tuvo que salir del viaje. Y quedo pendiente esta la remunción. Y es que hay unos que son mas oscuros. ¿Qué? Casi todos los que tienen. Bueno, todos, no? Es que hay unos que son mas palidos, no? Como mas grises. Lo que pasa es que van cambiando su limitismo. Depende de que quieren lucir. Es igual que las papus. Si, porque he visto pangasios pequeños. Medianos. Pero son mas palidos, no? Es que hasta creo que le dicen que hay uno que es el azul, no? Si. Es mas oscuro. Si. Fíjate que esto nos podrá tocar todos. Si es de la... El vientre mas... Yo creo que también es la alimentación. La temperatura. La temperatura. El estado de ánimo. Mira, ok. Como ya son calores. Si, si, si. Ya me tengo ahorita termostatos aquí en la casa. Mira. Mira. Esta es la temperatura que tiene. Tan como el 6 y el 5. Y usted que preces tiene? Tengo una marina. Tengo una pequeñita de corales. Tengo una de psiquidos africanos. Tengo una de 450 litros. Pero la parque así como la... De un lado, del lado de psiquido tengo ángeles, tetras. Del lado derecho tengo japoneses. Y arriba puse una vetera. Bueno, tres veteras así. Si, si. Ah esta mi padre. Es el que tengo. Pero ya no tengo el espacio. Se parece que esta mi comedor rodeado de fueras peceras. Y la marina que es la que me gusta mas y mi esposa tambien. Esta en el centro ente dividiendo lo que es la sala. Y lo que es el comedor. Ajá. Como tiene colores mas vistosos. Claro, claro. Es otro tipo de acuerismo. Es la que puse este al centro para que estuviera mas vista. Y fue la primerita. Y creo que. Entonces ya después cuando abrí el canal. Y empecé a sacar las demás peceras. Realmente. Hiciendo a mi esposa que para el canal. Claro, claro. De ahi me agarraba. Próximamente a veces este año. Cuando echamos un marino. Aquí a mi lado. A mi lado. A mi lado. Si sabes con un marino. Perfecto. Y si es otro mundo. Otro mundo. Y este. De puros peces. Que sale mas barato. Y de los parámetros peces. Es mas sencillo. Mas sencillo. Pero ya el coral es mucho mas complicado. Me imagino que va a ser puros peces. Si. Puros peces. A pesar. Después ya metemos coral. El coral es menos platoso. El blando. Este. El coral. Blando es mas sencillo que el duro. Por eso. Pero es mas fácil de cuidar y demás. El duro. No. El blando. El blando. Pero por ejemplo. Yo en mi caso. Que tengo. Marino de puros peces. Y de puros corales. Porque. Porque. Cuando un pez se te enferma. De los marinos. Te contagia a todos. O sea. Y es mucho mas complicado. Medicarlos. Que en uno de agua dulce. Porque si tienes corales. Los corales son muy sensibles. Y todos los invertebrados. Se mueren. No se mueren. Por ejemplo. Si se te enferman. Los marinos. Los peces marinos. Se te enferman. Si les quieres echar cobre. Matas a todos. 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 Tus microorganismos. Ya sean estrellas de mar. Ya sean corales. Los matas todos. Pues ahí no aguantan. Mis cubres. No. No aguantan nada de cubres. Nada. Entonces. Que tengo yo. Mis peces por separado. Por si se me llegan a enfermar. Con sanidad baja. Porque así no se. Propaga el punto blanco. Y. En una pecera mucho mas pequeña. Lo que son corales. Si si claro. Por si se me enferma algún pez. Puedo. Con la tranquilidad. Manejar. Ya sea cobre. Y no afectar a los corales. Yo lo tengo totalmente separado. Por eso le preguntaba. Que si quería. Corales. O puros peces. Y el problema ahorita. De los marinos. Es de que los peces. Están saliendo carisísimos. O sea. Por la importación. Por muchas cosas. Este. Y de ahí se están agarrando. Los peces marinos. Están súper súper carisísimos. Si siempre ha estado. Mucha diferencia. Pero ahorita el doble. Todas ellas subieron mucho más. Estaría genial. Que hiciéramos un. Un en vivo contigo. Ajá. Que lo procesarás con. Salado. Con salado. Tu dices si te animas. Si. Sin problema. Lo hacemos. Con desfecha. Ok. Si. Ya vieron. Vamos a hacer un en vivo. Con el acuarista. De puro en vivo. Salado. Perfecto amigos. Un abrazo. Muchas gracias. Y esa orientación va a ser. Enorme. Para nosotros. Para empezar a conocer. Es otro mundo. Salado. No soy experto. Ni mucho menos. Pero ya llevo. Esta última pecera. Yo creo que. Un poquito más de dos años. Y obviamente. Antes. Llegué a tener. Marino. Dos años. Otra pecera. Y después. Otros dos años. Más o menos. Y seis años. De tener acuario marino. Pues ya. Más o menos. Una pregunta. Y es necesario. Que sean muy altas. Para peces. Nada más. Para peces. No importa. Para peces. No requieres. Iluminación. Ni una altura específica. No pasa nada. Como ya he visto. Con peces. Y hay. Corales. Pero chiquitas. Si. Lo que pasa. Cuando tienes corales. Corales. Hay. Las plantas. Son animales. Son animales. Son más animales. Que plantas. Ajá. Pero si requieren. Iluminación. Para sus hijos. Claro. Muchas gracias. Gracias. No. 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 En Cell. No. No. No.